Hola Castalistas, ¿qué tal? Y una vez más, como dice el dicho, mejor tarde que nunca. Así que quiero hablar de manera resumida sobre los dos últimos partidos que no pude comentar. Me refiero al partido contra el Carlos Manucci, que ganamos por 3 a 0, y el partido contra el Sporting Cristal. Bueno, hay que decir que contra Manucci la verdad que fue un partido bastante ilusionante, una victoria contundente. Con un equipo crema jugando bastante bien, elaborando muy bien las jugadas, estaban muy efectivos tanto en fase ofensiva como en defensiva. Los jugadores la verdad que muy atentos, en lo que es juego prácticamente la U superó en todas las líneas a Manucci. Pero era una victoria también que se esperaba, más o menos. Ya que la U venía de tener una racha de partidos en los cuales estaba invicto, partidos en los cuales no había conocido la derrota. Mientras que Manucci se encuentra en el puesto 15 de la tabla de clausura. Y obviamente viene teniendo un presente más bien irregular. Así que lo que pudimos rescatar este partido es ver las intenciones que tiene el técnico para con el equipo. Ver que quiere dedicarse o quiere hacer que su equipo sea más ofensivo en todas las líneas del campo. En todas las facetas del partido. Y que una vez que pierdan la pelota, porque en los partidos obviamente no vas a poder tener la posición todo el momento. Vayan con mucha vemencia a la presión tras pérdida. Y en bloque poder recuperar el balón de manera rápida. Y si es más cerca del arco rival, mejor. Ya que de esta manera se puede gestar de manera más peligrosa para el rival. Ocasiones a nuestro favor. O sea, fue un partido para ver el funcionamiento. Funcionó bien, pero no era un termómetro. Se me hizo acordar mucho el partido que jugamos contra San Martín. El cual también ganamos por un marcador amplio. Y que podías ver también este funcionamiento que quiere plantear el técnico. Pero no necesariamente era un termómetro ni te decía en dónde te encuentras. O si es que tu equipo ya tenía el nivel suficiente para poder afrontar un campeonato como el que tenemos. Que si bien es cierto, a ver, no es el mejor campeonato del mundo. Todos sabemos que la Liga 1 es una liga bastante pobre. Sin embargo, hay algunos equipos que hacen las cosas bien o medianamente bien. Y te pueden complicar en la lucha por el título. Me refiero a equipos como Sporting Cristal, por ejemplo. Que es un equipo que viene haciendo las cosas bien ya hace varios años. Obviamente en torneos internacionales no le va de la mejor manera. Pero en la Liga Local siempre la encontramos presente luchando en los primeros puestos. De ahí bueno, tenemos a Melgar. Que desde 2015 viene siendo un equipo también bastante fuerte. Con presencia en torneos internacionales al igual que Cristal. Esta temporada hizo una gran campaña en la Copa Sudamericana. Y hoy por hoy se encuentra peleando palmo a palmo con el Sporting Cristal en la tabla del acumulado. De hecho, a día de hoy cuando grabo este video, Melgar está primero en la tabla. Claro, con un partido menos que Cristal. Y Cristal se encuentra segundo. Pero tan solamente un punto menos que Melgar. En tercer lugar en el acumulado se encontraría ya el Sport Huancayo con 48 puntos. Cienciano con 46. Alianza con 46. Vallejo con 42. Y bueno, ya lejos obviamente de los que están arriba en la cabeza de la Liga del acumulado. ¿Por qué menciono el acumulado? Creo que el acumulado, bueno. Bueno, es algo obvio para muchos que el acumulado demuestra la regularidad de los equipos que han tenido a lo largo de toda la competición. Así que volviendo al tema y otra vez me volví a ir del tema. Manucci no es un equipo el cual podemos usar de termómetro. El partido contra Cristal quizás un poco más. Y digo quizás porque el cómo se juega estos partidos. Ya sean clásicos o jugando contra un rival directo. Siempre se juegan de otra manera. Se juegan con más intensidad. Creo que lo mencioné también cuando hablamos del clásico contra Alianza Lima. No son partidos normales. Los jugadores lo juegan con otro chip. Siempre con mayor intensidad. Y por más que muchos quieran desacreditar al Sporting Cristal. Y que quieran decir que no es parte de los equipos con los cuales conformamos un clásico. Si es cierto que para los jugadores existe una cierta rivalidad. O mejor dicho, una gran rivalidad. Y esto se puede notar en la intensidad que le meten al partido. Una intensidad distinta de la que le meten a otros partidos. Obviamente lo óptimo y lo que muchos quisiéramos es que esta intensidad se repita a lo largo de todo el campeonato. Y contra cualquier equipo. Sin embargo esto no sucede. Y solamente suelen verse estos tipos de partidos contra estos equipos. Contra Alianza Lima, contra Cristal. Quién sabe contra Melgaria que se encuentra primero en la tabla. No sabemos si va a ser un partido picante o no. Ahora, no creo que Melgar vuelva a cometer los mismos errores que contra Alianza. Un Melgar que se sentía muy cómodo y muy confiado en el nivel que venía teniendo. Y que bueno, a mi parecer y presuntamente habría sacado el pies del acelerador al inicio de ese partido. Como que sintió que con el nivel que tenía le bastaba y le sobraba para ganarle un partido a Alianza. Y pues no. Por más que estos equipos se encuentran en buen o en mal momento. O en un momento más o menos regular. Como por ejemplo Alianza Lima. La U en el torneo clausura. O incluso si se encontraran mal. Cristal también entra dentro de este grupo. Son equipos a los cuales no puedes subestimar. Y si tú lo juegas como si fuera un partido más. Pues te sucede lo que sucedió. A Melgar en el partido contra Alianza. Que salió bastante relajado. Y pues Alianza salió a ganarlo. También necesitaba los puntos. Era un partido en el que Alianza buscaba esos puntos. Y pues le clavó dos pepas al inicio del partido. En menos de 10 minutos. Ahora como lo digo. Melgar ya cometió este error una vez. No sé si lo vuelve a cometer por segunda vez. En este caso en el partido contra la U. Como sabemos. Y como también lo hemos podido ver en el partido contra Manucci. Companucci es un entrenador que siempre busca la intensidad. Siempre busca que sus jugadores presionen alto. Ahora otra cosa es que a veces los jugadores pues no lo hagan. No les dé el físico. O no les dé el ritmo. La intensidad. No aguanten una gran intensidad a lo largo de varios partidos. Pero como lo digo. Este tipo de partidos contra los líderes de la tabla. Contra rivales directos. Bueno. Creo que se me entiende contra qué tipo de rivales. Siempre se juega otra intensidad. Y antes de que me olvide. Y hablando de partidos que se han jugado con gran intensidad. También quiero hablar sobre el partido contra Sporting Cristal. Un partido muy de ida y vuelta. Un partido con bastante vértigo. Un partido interesante de ver. De esos partidos que la verdad no se ven mucho en la Liga 1. En la que los jugadores soltan rápido la pelota. Se ven que corren. Se ven que marcan. Incluso que pegan. Que cortan jugadas. Un partido la verdad. Que bueno. No sé si se puede decir que estuvo para cualquiera. Porque siendo sincero. Y tratando de ser lo más objetivo posible. Cristal tuvo dos palos. Y esa es la verdad. Hover estuvo endiabladísimo. Y hay que reconocérselo. Jugó un gran partido junto con todo el equipo de Cristal. La verdad que Mosquera me parece que es un gran planteamiento. Ahora. Con esto no quiero decir que la U jugó mal. Se sabe que hemos traído un entrenador ya a mitad de temporada. Sin que pueda hacer muchos cambios. Y bueno. Con el tema que ya estaba cerrado el libro de pases. Se le quitó el delantero. Un equipo que está bastante improvisado. Y que con todo esto. Companucci ha hecho malabares. Para poder armar un equipo más o menos competitivo. En este último tramo del torneo de clausura. El partido como lo dije. Sería muy parejo. En lo que son remates sí. A ver. Cristal tendría 11 remates. Y la U tendría solamente 4 remates. Pero con respecto a los remates al arco. Sería un 3 contra 2 a favor de Cristal. Obviamente hay que aclarar que los remates al palo no cuentan como remates al arco. Para los que estén contando 2 remates más. En términos de posición en el balón. Cristal sí tuvo más posesión. Tuvo 58%. Mientras que la U tuvo 42% en pases. Bueno, Cristal bastante superior. 424 pases. A 312 pases. En lo que viene a ser precisión de los pases sí estuvieron bastante parejos. 78% a 79%. La U, bueno, un 1% por encima. Pero casi nada. Casi que no sé la diferencia. El partido también fue un partido bastante trabado. En la cual se cortaron muchas jugadas. Propio de la intensidad que se metió. Y en el conteo de faltas estaríamos 14 faltas para Cristal. Y 15 faltas para la U. En tarjetas amarillas estaríamos igualados. Y bueno, sería un partido muy muy disputado. De ida y vuelta. Esto es algo que podemos ver también en las estadísticas. Pero que Cristal me parece que estuvo un poco por encima. Un partido que los primeros minutos inicia atacando a Cristal. Sin embargo, se va emparejando. En el minuto 6, Kispe haría una buena conducción. Y le descedería el pase a Zucar. Quien no podría rematar debido al gran cierre de la defensa de Cristal. Ahora, he visto que se está volviendo a criticar a Kispe. Porque se dice que ha hecho un mal partido. La verdad que no sé por dónde. Si bien es cierto o no. Eso fue un partido para él con gran brillante. Es propio de la marca, propio del partido. Pero me parece que hizo un buen partido. Tuvo grandes jugadas. Siendo con el partido en el minuto 7. Ávila tendría un remate solo en el área. En cual pasaría rozando el palo. Otro de los que me sorprendió también fue Alonso. Que hizo un partido correcto. Bueno, tuvo algún error, eso sí. Pero en línea general, la mayoría de sus intervenciones fueron buenas. De hecho, en el minuto 13 del partido. Hubo una ocasión en ofensiva de la U. La cual es bien defendida por Cristal. Y ahí se gesta una contra. La cual cierra muy bien Alonso. Al igual que en el minuto 22. En el cual Chiquitín no llega a soltar rápido la pelota. Y se viene una contra de Cristal peligrosa. El quien apagó ese incendio fue Alonso con un gran despeje. En el minuto 24, para hablar un poco más de Kispe. Hace una gran jugada y lo tienen que agarrar para poder pararlo. Porque el hombre estaba intratable en esos minutos del partido. Lo cual significaría también una maría para el jugador de Cristal que lo llega a agarrar. La verdad que ahorita no me acuerdo el nombre del jugador. Pero la jugada fue en el minuto 24 de este partido. De ahí, bueno. La U en lo que era ya faceta defensiva. Comenzó a tener una mala distribución en la cancha. En líneas generales, bueno. Estuvo correcto. Pero obviamente se le siguen viendo errores. Es complicado también corregir errores. Cuando ya se inició la temporada. Y sobre la marcha tienen que corregir. Pero bueno. También cuando se equivoca la U hay que decirlo. No se le puede excusar siempre. A los jugadores. O el técnico. Y bueno. Es un problema también recurrente. Que lo estamos viendo incluso en las victorias que tenemos. Y es algo que espero. De verdad que se corrija ya. Cuando inicie la temporada. En la pretemporada que va a tener el equipo. Y por qué no. Si se puede corregir más antes. Y antes que acabe el torneo de clausura. La verdad que sería mejor. Por ejemplo. En uno de los remates que tiene Jover al palo. Se saca con mucha facilidad a Guzmán. Y ojo. No estoy tratando de criticar a Guzmán. Y ahora bueno. No hace falta decir que Guzmán me parece que está haciendo muy buenas actuaciones. Sin embargo al chico le falta experiencia. Y se notó bastante en ese desborde que le hacen ahora. También es cierto. Un defensa siempre está expuesto a que le dan ese tipo de jugadas. Sin embargo me pareció que estuvo muy inocente Guzmán en esa jugada en concreto. Y el cierre de Corso. Bueno también. Estuvo bastante mal. Jover se lo sacó como cualquier cosa. En el minuto 34 del partido. Ya del segundo tiempo. Sale Kispe. Entra Novik. Y bueno. A título personal. Yo creo que acá es donde ya se acaba el partido. Donde dejo de ver ocasiones peligrosas de la U. Y bueno. Perdemos bastante equilibrio en el medio campo. Y ojo. Con esto no le quiero tirar basura a Novik. Me parece que es un gran jugador. Un gran 10. Y cuando a la U le dejan jugar. En faceta ofensiva. Es muy productivo. De hecho creo que en faceta ofensiva. Es el jugador más productivo que tiene la U por el medio. Y bueno. En toda la cancha en sí. Es de los jugadores que mejor sabe ilvanar las jugadas de ataque. Sin embargo no te da la marca. Ni tampoco el control del centro de campo. Que por ejemplo te puede dar Kispe. El control de los tiempos. La inteligencia de mover el balón. Son jugadores de características muy distintas. Ahora. Yo creo que. Podría haber salido Gibbon. Y ojo. A ver. No quiero pretender saber más que el entrenador. El entrenador sabe por qué hace esos cambios. Y se tiene que respetar. Solo digo que. Me parecía que Gibbon no estaba haciendo un gran partido tampoco. Y. Si es que quería hacer algún cambio. Creo que podría haber sido por él. A menos claro. Que se haya dado cuenta que Kispe ya estaba fundido. Porque el hombre bueno corrió todo el partido. Y ahí se entendería mejor el cambio. Obviamente por Murrugarra el cambio no va a ser. Murrugarra es intocable. Pero bueno. Al final también lo sacó y metió barco. Y ya con este movimiento. Pues el partido para la U. Era o empate o perdíamos. Cualquiera de las dos. Menos mal empatamos. Logramos sacar un punto. Pero un punto que. Que sabe a derrota. Un punto que nos complica bastante. Con las aspiraciones que podíamos tener. Y bueno. En este torneo de clausura. Nos están matando. Y nos están reviviendo demasiado fácil. Lo que sí. Ahora sí parece ser definitivo. Ya que a la U. Solamente le quedarían tres encuentros. Y a la mayoría de los demás equipos. Le quedarían cuatro. Así que. Al hincha crema. Solamente me quedaría decirles que. Hay que tomarlo con calma. Hay que cerrar de la mejor manera. Este torneo de clausura. Hay que entender también. De dónde venimos. Y si estamos en esta situación. Es debido a las malas decisiones. Que se tomaron desde inicio de temporada. Se cambió de técnico muchas veces. Por A o B razón. Menos mal que claro. Se trajo un director deportivo. Manuel Barreto. Pero claro. Ya con la temporada ya iniciada. O sea. El director deportivo. No iba a planear muchas cosas. No iba a poder hacer mucho. Recién vamos a ver. Su verdadero trabajo. Con inicio de la próxima temporada. Ya con una. Como digo. Una pretemporada detrás. Con tiempo para planificar. De hecho. Desde ahora. Me parece que ya debería estar planificando. Seguramente lo está haciendo. Y todo esto. En conjunto con el técnico. Obviamente. Tiene que haber. Altas. Tiene que también. Sacarse algunos jugadores del equipo. Es obvio. Que también ha habido. Muy bajos rendimientos. En el plantel. Y. Creo que eso. El hincha lo sabe. Y lo ha notado. Y es algo que cualquiera. Lo puede notar. Viendo cualquier partido de la U. De momento. Sigimos dentro de esta temporada. Y tenemos que acabarla. Lo mejor que se pueda. Apoyando mucho. A los jugadores. Y al club. Y una vez que termine. Pues bueno. Ya ahí. Vamos a ver. Quién se va. Quién se queda. Eso es trabajo. Del director deportivo. En conjunto con todo su equipo. Y el director técnico. Obviamente. Que el director técnico. Es parte fundamental. Dentro de la planificación. De estas. De este nuevo proyecto. Que bueno. Que se empieza a implantar. La próxima temporada. Ojalá aprendamos nuestros errores. Y no volvamos a cometer. Todo lo que hemos cometido. Durante el desarrollo de esta temporada. Y también de las anteriores. Que hemos tenido mejores y peores campañas. Bueno. Sí. Pero todavía no hemos vuelto a tener una gran campaña. Como en antaño. Quizás como otras campañas. Nuestra última gran temporada que hemos tenido. Ha sido la de 2013. Y bueno. La de 2016. Que. Básicamente fue la apertura. Pero una temporada completa. Creo que la de 2013. Que fue la última. Ilusiona mucho también. Lo que se está haciendo con las inversiones. El centro de alto rendimiento. Que han inaugurado en el club. Sin embargo. Hay muchas otras cosas también que hacer. Con el tema de formación de menores. Con el tema de la primera plantilla. También se tiene que hacer un trabajo bastante extenso. Bueno. Hay mucho por hacer en el club. Universitario de Deportes. Ha sido un equipo muy mal manejado. Durante varios años. Y ha habido gente rara dentro de casa. La verdad. Así que espero que. Bueno. Esto se pueda mejorar. Sea una situación que se pueda dar vuelta. Y volvamos a luchar arriba. Y que no sea una novedad luchar arriba. Sino que se vuelva algo habitual. Porque ya es hora. Así que bueno. Eso es todo por este video. Muchas gracias de verdad. Gracias por su apoyo. A los que les gustó el video. No se olviden de darle like. Y suscribirse al canal. Para más contenido como este. Voy a tratar de ser más activo. Compártanlo también con las personas. Que ustedes creen que les pueda gustar. Este tipo de contenido. Y así también poco a poco. Iremos creciendo. Eso es todo por ahora. Y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo. Y dale u por siempre escucharán. ¡Gracias!